Vamos a dar a 10, vamos a regalar Queremos dar a todas las mujeres, queremos invitar a todas las mujeres primero Queremos invitar a todas las mujeres aunque no tengan pareja hombre bonito Vamos a bailar de sabroso, de rica sabrosito hombre Queremos dar a más parejitas, queremos dar a más Y que todos levanten la mano con un shot Y que se la piezan con un shot Todos en el andro con un shot Y todos tomando cerveza, tequila, pesquilla y cerrando con un shot Que venga el vencero, que tome la nariz, que tome el sechón Toma la cabeza, tira todo el cuerpo y en unos segundos empieza la fiesta Y que la fuerza te sube al shot Y levante la mano con un shot Empiece la pieza con un shot mark Domensal commission Que empiecen las piezas con un show, levanten las manos con un show Y que todos levanten las manos con un show, que empiecen las piezas con un show Que empiecen las piezas con un show, que empiecen las piezas con un show ¡Vamos a bailarle bonito, venga! ¡Con las manos arriba todos! ¡Con las manos arriba! ¡Vamos a girar la rueda! ¡Queremos vernos todo el mundo girando la rueda! ¡Va la derecha! ¡Va la derecha! ¡Va la derecha! ¡Va la derecha! ¡Con las manitas arriba, venga! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Abra mala rueda! ¡Abra mala rueda! ¡Abra mala rueda! ¡Bonito! ¡Tiene mucha espacio! ¡Así es que vamos a trasladarnos hasta el bello estado de Oaxaca! ¡A sentir las canciones, a sentir la música, la música regional mexicana ¡Vámonos bonitos! ¡Somos la inesperada 11! ¡Vámonos hasta Oaxaca! ¡Vámonos bonitos! ¡Vámonos bonitos! ¡De Selma, Andea! ¡Vámonos! ¡Y ese es Zayalán! ¡Y esa! y que le pase al centro de la pista a una chica a un chavo bailante como los compadres vamos a echarles mal eso solo, 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 solo solo, 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 solo solo, 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 solo solo, 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 solo solo, 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 solo Gracias.